¿Reunieron los presidentes de PRI, PAN y PRD? Bueno, sí, ahí ya se habló, Ciro, toda la mañana de un desayuno. Maru Rojas nos daba cuenta durante el día ayer de esta reunión. Después, lo que nos informaron los diferentes partidos PRI, PAN y PRD es que durante toda la semana estarían reunidos. Hoy va a haber una conferencia con las secretarias generales de los tres partidos. En fin, y ya por la tarde-noche, la reunión de la Comisión Permanente y la pregunta insistente para, yo creo que para todos. En este caso, para el PAN, Marco Cortés, presidente del PAN, finalmente se determinó un método para el Partido de Acción Nacional de Selección. Se habló de las firmas, ayer hablamos con el gobernador de Yucatán, nos decía, vamos, yo quisiera participar, siempre y cuando no me pidan quedarme fuera del cargo para participar. Como sea, Marco, Marco Cortés, buen día. Pues a ver si han avanzado algo en esto de la selección del método. Buen día. Buen día, Marco. Muy buenos días, Manuel. Querido Ciro, gusto saludarles a ustedes y a todos los amigos que nos escuchan. Hemos avanzado mucho, yo diría. Estamos ya menos de una semana de presentar ante todos los mexicanos un método que será inédito por parte de Acción Nacional. Hay que decirlo con mucha claridad. En toda la historia de nuestro partido, siempre la elección presidencial fue una decisión exclusiva de los militantes del Partido de Acción Nacional. Y en esta ocasión y en esta circunstancia tan compleja, tan retadora que vive el país, que nos obliga a todos con muchísima generosidad y con mucha disposición, en el PAN existe la visión de aperturar, de hacer que sea también la sociedad por diferentes formas, vía encuestas, vía votación, que la sociedad pueda participar para que entonces propongamos en Acción Nacional y en la coalición va por México el candidato o la candidata que más se apegue a lo que esperan las y los mexicanos, a ese sueño de realmente cambiar las cosas en México, corregir el rumbo. Entonces, en ese esfuerzo estamos. Yo te diría avanzados. Ayer, como ya narró aquí Manuel, tuvimos ayer nuestra reunión de la Comisión Permanente Nacional del PAN. Hubo un gran intercambio de ideas sobre todas las formas para poder ganar la presidencia de la República y construir una nueva mayoría en el Congreso de la Unión. Y finalmente, pues lo que seguirá es que el próximo sábado, sábado 24, estaremos convocando a nuestro Consejo Nacional, también del PAN, para que conozca de todos estos avances. Y finalmente, con el respaldo institucional, porque Acción Nacional es una institución de más de 83 años, que debe tomar cartas en el asunto de la coyuntura y del momento tan complicado que vive México. Habremos de tomar una posición para entonces poderla informar el próximo lunes 26. Bueno, ¿encuesta más votación? Bueno, es parte del proceso, mi querido Ciro, que estamos detallando. Yo te pediría que aguantáramos poquito, porque estamos en un proceso inédito todavía en construcción y llegará el momento oportuno para poder decir con detalles cuál sería exactamente y no entorpecer ahorita lo que va avanzando bien. Oye, en el caso de las firmas famosas, nos decía ayer el gobernador Vila, pues a lo mejor a través de una aplicación. ¿Eso sí va? Estamos en ello, ¿en qué porcentaje, en cuántas? Parte de lo que queremos es generar una gran base de datos de mexicanos de carne y hueso que se identifiquen, que quieran que las cosas en México cambien, que estén preocupados de que el país va de mal en peor. Entonces, una forma de contribuir con esa gran base de datos de mexicanos es que cada aspirante invite a los que son sus promotores, a quienes creen en sus proyectos, pero estamos viendo cómo hacerlo de la forma más sencilla, más flexible, que no les involucre realmente gasto y que sea muy accesible por aquellos que realmente tengan posibilidades objetivas de competir para la presidencia de la República. Oye, Marco, así que una opinión tuya sobre el tema de lo que se ha estado hablando de Xochitl Galvez, buscar la candidatura a la presidencia de la República y no a la Ciudad de México. ¿Eso tú cómo lo ves? ¿Lo ves dentro del Partido de Acción Nacional? ¿Lo ves dentro de una candidatura ciudadana? ¿Cómo lo evalúas como presidente del PAN? Por supuesto que lo veo muy bien. Xochitl fue a visitarme y a decirme que varios actores de la sociedad le han venido diciendo que debe de ir por la presidencia de la República. Yo hace más de un mes, un mes y cacho, ya le había dicho, Xochitl, te voy a empezar a medir en las encuestas para ver cómo se está comportando el electorado. Y yo te diría, como presidente de Acción Nacional, le damos la bienvenida a que sea una más de las aspirantes, de las contendientes, con la convicción de que al final tenemos que ir con la mejor propuesta, con el mejor proyecto que genere aglutinar aglutinar a la gran mayoría de mexicanos que queremos corregir el rumbo de México. Entonces, por supuesto, así como lo he hecho con otros aspirantes de Acción Nacional, los cercanos a Acción Nacional, y les he dado la bienvenida, hoy a Xochitl Galvez le damos la bienvenida para que sí se anime, para que sí participe y sí se registre cuando se emita una invitación para este objetivo. Bueno, entonces, sábado, reunión de Consejo Nacional, ahí van a someter ante el Consejo del PAN lo que para ese día estará ya lista, la ruta para encontrar al candidato presidencial del PAN, que después veríamos si va a ser el candidato presidencial de la Alianza. Aquello de que ustedes llevan mano para la postulación del candidato presidencial, de que usted es el PAN, eso ya quedó atrás, Marco. A ver, es un proceso que se está construyendo, querido Ciro. Nosotros en Acción Nacional asumimos que hoy tenemos cinco gubernaturas de Acción Nacional, 114 diputadas y diputados federales, mayoría de senadores de la oposición, son más de 400 alcaldes del país, buena intención de voto dentro de lo limitado y complicado que está, pero también asumimos que estamos hoy ante una responsabilidad de ir con la mejor o el mejor candidato, sea con filiación o sin filiación. Y por ello es que estamos en la construcción de un proceso que nos permita, sí, porque tendrá que haber un partido que registre la candidatura. Eso es sí o sí, porque así es la ley. Pero también con esa clara posición que desde el primer momento dijimos, Ciro Manuel, de que queremos ir con la mejor o el mejor, sea afiliado o no sea afiliado. Correcto. Gracias, gracias, Marco. Quedamos atentos. Y el lunes, el lunes saldrán los tres, el presidente. Sí, el objetivo es el lunes salir, y de hecho yo te diría un poco más allá, querido Ciro, el objetivo, parte de lo que buscamos es que no solo sea una coalición de partidos, sino también con sociedad. Invitaremos a varios actores de la sociedad para que también salgamos juntos a hacer esa gran convocatoria a las y los mexicanos, más allá de ideologías partidistas, más allá de filias o fobias, a que corrijamos el rumbo de México, a que nos sumemos para evitar que el voto opositor se distribuya entre opciones que lo único que hacen es favorecer al partido, en este caso, que está gobernando y que quiere seguir teniendo el poder a costa de lo que sea. Gracias, Marco Cortés, buenos días. Un gusto saludarles, amigos, que estén bien. Gracias, el presidente del PAN. Bienvenida, Xochitl Galvez. Con filiación o sin filiación, ojo, ella no está afiliada al PAN. Pero ya dijo, bienvenida. Sí, sí, sí. Habíamos hablado hace un mes, yo le había dicho que se animara. Xochitl ya se animó. Yo creo que sí, eso parece. Ya está marcando en las encuestas, de ahí a que vaya a ser la candidata. Ah, no, bueno, es otra cosa. Falta, bueno. Y lo más importante de ahí a que sea una candidata competitiva. No, bueno. O sí que por partes, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a pausa.